Raquel Boyo ha querido restar importancia al aislamiento en el que vive Isabel Pantoja desde hace meses. Isabel Pantoja lleva meses recluida en Cantora, una soledad que se ha hecho aún más evidente tras la muerte de su madre el pasado mes de septiembre. Sobre este tema se ha debatido en el programa Viva la Vida y es que según las informaciones que barajaban los colaboradores la tonadillera habría prescindido de todos los trabajadores con los que contaba hasta ahora y cuenta con la exclusiva compañía de su hermano Agustín. Raquel Boyo no ha dudado en dar la cara una vez más por su amiga cuando Emma García ha reconocido que sentía cierta pena por la triste situación en la que se encuentra Isabel Pantoja. Muy clara, Raquel Boyo ha dejado muy claro que la soledad de Isabel Pantoja depende exclusivamente de ella, no es una pena, es una soledad que ella ha decidido tener. No es lo mismo estar sola porque te quedes solo que tú necesitar ese momento, ha manifestado. La colaboradora de Viva la Vida ha reconocido que a la tonadillera le encantaría estar rodeada de sus hijos y sus nietos en estos momentos tan duros para ella pero dentro de lo que hay es lo que ella quiere, aclaraba. Aunque Raquel ha confesado que Isabel no suele coger el teléfono últimamente, ella sí tuvo la oportunidad de visitarla hace algunas semanas, fui en calidad de amiga, a distraerla, a contarle mis cosas, pero si se quiere desahogar aquí estoy, puntualizaba dejando muy claro que ella siempre respetará los tiempos que necesite cada uno para reponerse de los golpes. Cada uno vive su duelo a su manera, sentenciaba. Las declaraciones de Raquel Boyo coinciden con el recuerdo que Kiko Rivera ha tenido para su abuela a través de su perfil de Instagram. Aunque hace unos días rompía de manera radical con todos los miembros de su familia parece que la falta de Doña Ana le sigue produciendo un vacío insustituible y haya donde quiera que éste esté extraño mucho. No me vendría mal un abrazo de los nuestros pero cerraré mis ojos e intentaré sentirlo.